Pantando pa' la vagina, el que si le toca le activa la hormona femenina Me gusta jugar terzao por la piscina Fijo en su cara, con su culo se me para Tiene más cara de puta que la sandora guachichola Tane dio una beca a su tola Desde los 8 años que tengo sexo y nadie me controla Me encanta tu modo como yo, siempre me pateo Pensando en tu chororito, me encanta llenarte Pero me va a salir las pasiones con tus cañones en tu corazón Y las botas me gusta que me la chupen aunque la tenga pasada Poco a un empijo le dicen moja porque tengo el teatro rojado en el croto Y la tengo roja Y yo Fafo y mundial Bagda y corpore Soy Teno Rico A mi me gusta la droga en tricol Adicta el sexo del show Con cap para guerra voy Adiós te amarte, adiós te alieno Salta si no eres comunista Salta si no eres comunista Salta si no eres comunista